Un saludo muy especial a uno de los cantantes de mis hermanos colombianos, Guayaquil, que se muestran por ahí. Un saludo muy especial a uno de los cantantes de mis hermanos colombianos. Un saludo muy especial a uno de los cantantes de mis hermanos colombianos. Un saludo muy especial a uno de los cantantes de mis hermanos colombianos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!